Oigan, de lo que se habla el día de hoy es de Shakira y es que podría ir a la cárcel, muchachos, con todo y familia. ¡Ay, no es cierto! Bueno, lo que pasa es que Shakira se une también a la lista de famosos con problemas fiscales. En este caso, fíjate, Shakira irá a juicio acusada de defraudar 14.5 millones de euros a Hacienda. Bueno, simular no residir en España y ocultar ingresos mediante un entremado con sede en paraísos fiscales. Fíjense, esto también aunado a que Gerard Piqué también ya está en esta lista y parece que los dos están metidos en este asunto de evadir impuestos o de ocultar ingresos, ocultar vivir en el país y cosas así. Entiendo que de repente puede ser frustrante que, oye, yo me parto la vida para ganar mi dinero y tenerlo que compartir con el gobierno, que aparte no sabemos qué va a hacer. Oye, pero sí, la ley es la ley. La verdad que no creo que le pase nada porque ellos siempre llegan a cualquier trato con Hacienda. No es la primera vez que le pasa a Shakira, ¿verdad? No es la primera vez que le pasa a Shakira, no es la primera vez que le pasa a Piqué. Ya le pasó a Messi, ya le pasó a Cristiano Ronaldo, que incluso Cristiano Ronaldo por eso se fue de España porque iba molesto y decía, espérenme, ya me hartaron en Italia, me daban una cuota fija y por eso es que primero se fue con los italianos y ya después se fue con ellos. Pero en España todos pasan por eso y siempre la libran, así que no se preocupen, Shakira fans, no va a ir presa. No, jamás. No podría, ¿no? Yo creo que se está asesorando también con todos sus abogados y para que no tenga que llegar a mayores, ¿no? Yo por eso escondo mi dinero debajo del colchón, muchachos. Muy bien, Chiquilín. Gracias.